Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID diecinueve. Empezamos a aplicar la vacuna en más de ciento ochenta puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al once cincuenta cincuenta cero ciento cuarenta y siete. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí comienza Tenés que Saberlo. Conducción y producción general. General, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look, pero no termines como Hampton Cook. Dale, dale con el look, pero no termines como Hampton Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que Saberlo, aquí por Conexión Abierta. Esta radio que ganó el primer Martín Fierro como nativa digital. Una radio nueva que se ve y se escucha, digo que rompe la tradición del formato de la radio difusión clásica, pero que aporta la imagen, que aporta la pantalla, que nos permite encontrarnos, como diríamos, cara a cara, aunque no es tal, porque la imagen no es exactamente nosotros, aunque se parece bastante. Y por supuesto, con todo un equipo que respalda cada una de las emisiones de estos programas, que intentan además aportarte desde otro lugar. La radio tiene ese motivo de celebración sobre la reflexión, sobre el pensamiento. Este ciclo intenta buscar eso a partir de entrevistas con personalidades, con figuras públicas y que tienen un rol fundamental en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar con Fernando Ruiz, ya está conectado, lo veo ahí en la otra pantalla. Fernando Ruiz es un joven periodista, investigador y escritor. Y digo joven porque está en plena labor como presidente de FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino, diríamos hoy que es el organismo más plural y más representativo del periodismo, del ejercicio profesional periodístico en la Argentina, así como ADEPA representa los medios de prensa. Pero escribió, por ejemplo, dos libros muy interesantes, sobre los que vamos a hablar, Cazadores de Noticias y Guerras Mediáticas. Él dedica parte de su carrera a lo académico allí en la Universidad Austral, y es buenísimo porque tiene un lujo que algunos no nos podemos dar, y es esto de vivir de la investigación académica. Investigación académica que aborda especialmente el trabajo de los periodistas. Y para eso dedica algunos años a investigar y a escribir libros que aportan y mucho, y que van a quedar como un registro del tiempo actual. Así que, para conversar del presente y del futuro, incluso de los medios y de nuestra profesión, lo tenemos. Fernando, gracias por este contacto. Gracias a vos, Che. Un placer estar acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Fernando, contanos primero, ¿qué ves de lo que está pasando? ¿Viste que es tan vertiginoso todo? Estamos por momentos intentando surfear la ola, en medio de incluso guerras mediáticas, guerras de intereses, atravesó por la política, por la pandemia, la posmodernidad y el caos. ¿Qué estás viendo de la actividad de los comunicadores y de los periodistas, en primer lugar en la Argentina, entre nosotros, por supuesto? O se han cruzado, como vos conocés perfectamente, muchas tormentas, que ya venían previamente y con mucha fuerza, la tormenta política. O sea, desde la primera década del siglo, ingresamos en un nuevo ciclo de guerras mediáticas, como ha habido varios en la Argentina, y ese ciclo de guerras mediáticas también fue acompañado por un tsunami sobre la economía de los medios. Y entonces, no solo había una crisis política, sino también una crisis económica, y por supuesto, también genera esto una crisis profesional. Va cambiando el periodismo y no queda claro cuáles son las competencias que un periodista tiene que tener. Frente a eso llegó la pandemia. O sea, ya teníamos tres crisis amontonadas, y nos llega la pandemia, que no hace más que agravar las crisis, ¿no? Todos los lugares comunes sobre la pandemia deben ser ciertos, ¿no? También te agrava la crisis y también te acelera los cambios. Pero en ese aceleramiento de los cambios, hay muchos medios y muchos periodistas que les cuesta mucho más el proceso de adaptación. Por lo tanto, desde FOPEA tenemos que tratar de ayudar, de sostener, en todas las dimensiones. La dimensión profesional, la dimensión política, en el sentido de proteger a los periodistas, que son muy atacados, especialmente aquellos periodistas que más investigan. Es decir, de alguna forma, aquellos periodistas que están en la vanguardia de la profesión son los más atacados por la política. Y también tenemos que dar herramientas en el campo profesional, ¿no? En el campo económico, en el campo profesional y en el campo político, en los tres. Por lo tanto, nos está sobrando trabajo. Es interesante. Es un plano complejo, pero que lo definiste muy bien. Y a su vez, la segmentación tanto de los públicos como de los medios, de la industria en general, y ha afectado también a la economía en medio de una Argentina que se degrada, con más cantidad de pobres, con desempleo. ¿Cuál es la primera recomendación? Mira, arranco por lo que debería ser lo último, pero me parece importante en este vuelta, en el análisis que vos hacés como presidente de esta organización, ¿qué es lo primero que los periodistas deberían tener en cuenta para readaptarse, para no perder el tren, para poder estar, para poder ejercitar esto que es una pasión, un oficio, que es una vida, digamos, como vocación que nos impulsa a hacer lo que hacemos y que amamos? Lo primero para mí es la construcción o reconstrucción del vínculo con la audiencia, con la gente. Eso es el foco, ese es el ancla. A partir de ahí hay que navegar el resto de las tormentas, pero esa es la clave principal. Es decir, ¿cómo se construye el vínculo? ¿Cómo se reconstruye? Porque en muchos casos el vínculo ha sido afectado, ya sea por razones propias y merecidas, o simplemente porque se ha instalado un discurso muy destructivo sobre el periodismo y eso ha tenido impacto en mucha gente. Y por lo tanto, mucha gente ha perdido relación con el periodismo profesional. Así que para mí ese es el ancla, yo diría la prioridad principal de un periodista y de un medio. ¿Cómo reforzar el vínculo con la audiencia? Todo lo demás para mí está subordinado a eso. Esto que llamamos contrato de lectura, empatía, digamos, identificación, esta mediación que en algún momento, y que hoy también tiene el periodismo entre, por ejemplo, informaciones complejas del mundo científico, del mundo del derecho, que tienen que ser traducidas, entre comillas, perdón, pero se me ocurre esa palabra, para que el público mayoritario pueda entender, digamos, por ejemplo, cómo protegerse en la pandemia, o qué medidas tomar, qué decisiones el gobierno está diciendo. Ahora, esas competencias que el periodista tiene que tener, ¿cómo es la mejor manera de acercarse a la gente para vos? Es, estando atento a lo que la ciudadanía demanda, promover una calidad en la que podamos elevar el nivel en cada una de las exposiciones, sea en un portal, en un medio gráfico, radial, televisivo, en el medio, digo, el bombardeo de las redes, de las fake news. Perdóname, para concluirte y que me respondas todo. Lo que pasó el otro día con la muerte de Cacho Castaña, habla de una fragilidad de un sistema en donde todos los medios publicaron una fake, salvo alguno, no sé si la Nación creo que no lo replicó, pero hubo una publicación que parece que la fragilidad del sistema. Exactamente, se demostró la vulnerabilidad del sistema. Y fíjate cómo frente a eso fueron muy pocos los medios que pidieron disculpas, de alguna forma. Nosotros en la Argentina, los medios no tienen un sistema, la mayoría de los medios, pequeños, grandes y medianos, no tienen un sistema de corrección de errores donde están contándole, como hacen otros medios del mundo, las cosas que naturalmente se equivocan, que forma parte. O sea, el error en el periodismo es inevitable, porque el periodismo está contando lo que está ocurriendo ahora y lo cuenta a partir de fuentes interesadas. Por lo tanto, es imposible que haya periodismo sin error. Lo que tiene que haber es un sistema de corrección de errores públicos en el cual permanentemente se está aclarando qué es cierto y qué no, y lo que se ha dicho con error, hay que corregirlo. Eso es lo que va construyendo la confianza, porque uno no puede explicar nada, no puede traducir nada si no creen en uno. Claro, claro, fundamental ese aspecto. Y te decía, ¿qué ves y qué se puede mejorar en cuanto a la calidad del periodismo? Entiendo que en la Argentina ha bajado su credibilidad. No sé, esos análisis pasan ustedes, ¿cómo está la credibilidad del oficio en relación a otras clínica? Estamos en un nivel muy bajo, históricamente bajo, Hugo, y hay toda una cantidad de razones importantes. O sea, las redacciones también se están reduciendo. Hay una lógica instalada de producción de una enorme cantidad de noticias por cada periodista, y entonces eso genera menor capacidad de dedicarse vos en tus propios programas, seguramente hasta sentís que tenés menos tiempo que antes, muchas veces, lo que tenías en otros años para trabajar las mismas notas. Entonces hay una aceleración y una reducción del tiempo, en la medida que uno no le pone foco a los temas, hay menos calidad. En gran medida, el periodismo asociado con la calidad es un primo que le pone foco. Si no hay posibilidad de ponerle foco a los temas, la calidad es más vidiosa, no más difícil de conseguir. Entonces, por eso te digo que las crisis se superponen, porque la crisis económica sobre los medios impacta mucho sobre todo lo demás. No es solo la voluntad de los periodistas hacer mejor o peor trabajo, que es la posibilidad, porque ya la posibilidad de tener un buen financiamiento se ha reducido mucho. Por eso, nosotros también desde FOPEA tenemos que pensar propuestas económicas. Contame qué están haciendo en ese sentido, en otros campos de monitoreo de violencia, sobre otras cuestiones que ustedes tienen. ¿Qué están viendo del panorama actual de la sociedad? Nosotros estamos viendo desde el sistema de libertad de expresión que han crecido las agresiones en redes sociales que se integran con abogados del poder y con medios militantes que intentan destruir la reputación de periodistas de investigación en distintas provincias y a nivel nacional. Es decir, se organizan campañas donde forman parte referentes políticos, abogados del poder, que son abogados, que suelen ser abogados contratados por personas poderosas que han sido acusadas de corrupción, pero esos abogados realizan declaraciones públicas, supuestamente ejerciendo el derecho a la defensa de sus defendidos, pero en realidad intimidando a los periodistas que han investigado y que han hecho las denuncias. Y esas denuncias que hacen esos abogados del poder son difundidas por las redes sociales y son difundidos por medios militantes que tienen muy pocos y muy bajos estándares, si tienen alguno profesional. Y entonces lo que se termina haciendo es una campaña de descrédito de periodistas muy importantes que han hecho investigaciones relevantes. Y esto lo vemos a nivel nacional, pero lo vemos también en provincias, lo vemos en Río Negro, lo vemos en Tucumán, lo vemos en Santa Fe, lo vemos en Entre Ríos, donde periodistas muy importantes de investigación, desde los medios militantes, desde las redes, se toman las declaraciones de referentes políticos y de abogados del poder para destruir su reputación. Y eso nos preocupa mucho porque eso intimida a todos y hace que haya cada vez menos periodistas de investigación en la Argentina. Bueno, recuerdo porque este año, perdón la autoreferencia, es inevitable, es inevitable, en relación a tu propia experiencia, este año cumplo 30 años de carrera, y la idea de haber comenzado, sobre todo en las grandes, en los 2000, estuve a acercamiento con un gran equipo, un gran equipo, un grupo Clarín, y con el programa Punto Doca, ese tipo de programa, no existe más, por supuesto existe CPT todavía, que cuesta la Nata, o la Nata, o la Nata, con la que la hubo, con la Mascul, que intentamos también hacer investigaciones, de esos programas, de esos programas, dedicados a las investigaciones, con informes, de mucho tiempo de trabajo, investigación, investigación, no existe más, y esto lo voy a decir es cierto. Y a la vez, por relato, a la baja del presupuesto, que había que afrontar, que había que afrontar, juicios, que inician los factores, que se dicen damnificados, en materia civil, aunque son acusados de causa de corrupción en la historia penal, pero eso tiene costos judiciales, se suma la criminalización del periodismo, lo de Daniel Contoro, la mención de otros periodistas como Cabo, y se le acusa al hombre que investigó la causa cuaderno de corrupción, y se mete al periodismo en estos, si eso pudiera ser verificable, efectivamente, cuando no hacía pruebas. Se lo trata de espía, se lo trata de extorsionadores, y esto también mandó un mensaje más peligroso a la gente. Todas esas difamaciones, es una máquina de escándalo para difundir esas difamaciones, que son las redes sociales, y sobre todo, los medios militantes. Y son medios que no tienen ningún respeto por los colegas, al contrario, sino que intentan, de alguna forma, despedazar su reputación en público. ¿Y eso tiene un mensaje aleccionador, que busca que otros periodistas no se metan en la investigación, o incluso que el poder construido con analides que son goceros de las acciones del gobierno, puede evitar un periodismo que puede investigarlo? O sea, es muy bien, se busca destruir la reputación del denunciante. A veces incluso también sirve para que testigos de las causas se caigan de las causas, es decir, no estén dispuestos a testificar. Hay toda una variante de efectos, pero el efecto fundamental es intentar, o el intento que se quiere hacer es la reputación del denunciante. Entonces, un periodista que tiene su prestigio, que sabe que es su principal capital, esas denuncias intentan vaciar ese capital simbólico que tiene el periodista para hablar y ser escuchado. El gran poder en la sociedad moderna es el poder de ser escuchado. Ser escuchado y creído. Cuando a un periodista le diluyen ese poder, le afectan, le afectan su capacidad de influencia. Y por supuesto ganan los corruptos. Esto ha pasado siempre, no es nuevo que una persona denunciada por corrupción salga a denunciar que el denunciante es también un criminal. lo novedoso es que ahora hay una maquinaria de amplificación muy fuerte. Esta llamada de democratización de quienes producen también información, los ciudadanos, muchos hechos muy valorables, también detrás de ellos se escondan algunos organismos para jactar, el prestigio de los periodistas. El prestigio de los periodistas, sí. ¿Pol hablás eso en guerras mediáticas? ¿A verdad? Hablás eso en guerras mediáticas. Sí, claro, pero más que los trolls son los que vienen después, pero lo fundamental son los medios militantes, que son voces muy autorizadas, que tienen una presencia fuerte en esas provincias o a nivel nacional, y entonces toman esas difamaciones y las amplifican, las expanden, y después los trolls van y por supuesto producen lo que producen. Pero esta idea de que tenemos nuestro sistema de medios casi partido en dos a nivel nacional, es un sistema que de alguna forma amplifica la destrucción de la reputación de los periodistas profesionales. Cada siglo tuvo características de un periodismo, 17 con las recetas, 17 con los periódicos, las innovaciones tecnológicas, la fotografía, el cine, el telégrafo, el teléfono, lo que fue el siglo XX con la televisión de los periodistas profesionales. ¿Qué ves de este periodismo que ha mostrado del belgrano Mariano Moreno de la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es que podés ver si hay analogías? ¿Tesos o hay puras diferencias? En tu pregunta fue la pregunta que llevó a mi último libro, que es la descripción de un día en la vida de un periodista en distintos momentos de la historia argentina. Desde... Cazadores de noticias. Cazadores de noticias. Desde la primera... Desde el comienzo de la vida... Y la verdad que me encontré con un montón de similitudes. Un montón de similitudes. Para empezar, tanto Mariano Moreno como vos ahora, tenían la misma sensación de urgencia, de que las noticias iban a una velocidad increíble y que ustedes no alcanzaban a poder informar y no les alcanzaba el día y el tiempo para poder informar lo que querían informar. A pesar de lo pequeño que podemos ver lo que era la sociedad porteña en 1810, 1815. Eso claramente son similitudes. Después, en cuanto a las diferencias, ahí... La posibilidad de que los periodistas puedan acompañar el paso del tiempo a la misma velocidad del tiempo ha sido el gran avance. Porque la información no se detiene. Pero antes los periodistas no podían acompañar la información a su misma velocidad. Recién a partir del entorno digital, vos podés, como periodista, acompañar la información y ir actualizándola a medida que pasa. Hasta entonces, vos escribías tu diario, hacías tu programa de radio hasta el día siguiente o tu programa de televisión. Entonces, recién ahora, el periodismo va a la velocidad de la información. Eso es muy, muy importante. Es uno de los cambios fundamentales. Pero la verdad que como siempre pasa cuando uno hace análisis históricos, siempre hay menos cambios de lo que parece que hay. ¿Por qué eso, por ejemplo? Porque son cambios, los cambios son más accidentales que esenciales. O sea, los cambios son más de las cosas menos importantes. Lo importante es cómo siempre se mantiene más inalterable, es más difícil de cambiar. Aquel cronista que busca la información original, con un cierto impacto de investigación que revele algún aspecto no conocido, una buena historia, y en definitiva en aquel momento y hoy sí que han tenido un valor fundamental. Vos encontrás cronistas en 1818 en Buenos Aires que caminan por la calle, que le preguntan a las personas, que anotan, que hacen notas de color, que hacen notas de investigación, que hacen crítica al poder, que hacen propaganda del poder. O sea, un poquito lo mismo de siempre. cambian los formatos, cambian los mecanismos, pero en la esencia los casos son mucho menos de lo que parece. Se trata solo de contar buenas historias, en todo caso, ¿no? Que es casi un eje o un... Sí, claramente. y ser creíble frente a la audiencia, o sea, construir el vínculo. Siempre ha sido construir el vínculo con una característica importante que hubo en la historia, saber captar la atención. O sea, no hay un periodismo de calidad en la historia si este no sabe captar la atención. cosa que siempre ha sido difícil. ¿Cuánto tiene que ver en la historia esa autenticidad de los próceres también periodistas con lo que hoy se señala en cuanto a la periodista como también como sujeto y objeto de la credibilidad? ¿Me seguís? Así como en el Star System de entretenimiento norteamericano se hablaba de figuras que provocaban el consumo de películas hoy se dice que desde tanta información el valor de quien existe tal vez sea tan importante de lo que dice. ¿No va a ser? No, eso es igual. Eso ha sido siempre así. Siempre, siempre, por ejemplo, en este libro lo que trabajamos fue la ciudad de Buenos Aires y siempre hubo en la ciudad de Buenos Aires los Lanata o los Magdalena o los Verbisky. Siempre ha habido distintos referentes pero siempre ha sido muy importante como vos dijiste en tu comentario el quién lo dice. Interesante. Por eso 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 ha sido de hecho la historia del periodismo es finalmente ver quiénes son las voces que son escuchadas en el periodismo argentino. Que son efectivamente escuchadas. Después hay un montón como viste hay una marginalidad enorme pero cuáles son las voces principales eso es lo que va cambiando. Y a veces pasa ¿Qué ve de eso? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Dónde? ¿La historia? ¿Qué se ve? Sí y qué se ve no y digo porque yo estoy pensando que por ejemplo la política comparar San Martín con un bueno un carviento con uno de nuestros dirigentes uno ve un deporte fenomenal y en el periodismo pasa como parecido o no tanto. los tres primeros presidentes de la Argentina fueron tres grandes voces periodísticas Mitres Sarmiento y Avellanera durante mucho tiempo incluso los cancilleres de la Argentina de alguna forma esto lo afirmo como hipótesis ¿no? de alguna forma estaban relacionados con la prensa o con la nación es decir con los dos diarios eran como a la prensa le toca la cancillería ¿no? como cuando a veces decís a los líderes sindicales le toca el ministerio de trabajo bueno durante un tiempo en la historia argentina todo lo que fue la generación del 80 y hasta la ley Sáenz Peña uno podría ir viendo los cancilleres como editores de medios o periodistas que habían tenido una carrera periodística ¿no? o sea mirá cuando se firma el tratado de Versalles lo firman creo que cuatro o cinco líderes europeos cuatro de esos líderes eran colaboradores del diario de la nación o de la prensa pero colaboradores que recibían paga ¿entendés? o sea fíjate lo que era esa asociación tanto es así que cuando el editor de la nación el dueño de la nación recorre Europa en el año 1918 y se estaba conformando la sociedad de las naciones que luego como vos sabés sería lo que unos años después sería Naciones Unidas los editores del mundo del nivel de la nación que en este caso era Jorge Mitre consideraban que tenían que estar representados en la sociedad de las naciones no solo en las naciones sino en los medios o sea los editores de medios representados en la sociedad de las naciones es muy impresionante eso y una de las propuestas que llevaba en su viaje después de recorrer el editor se reunió con con Hearst en los Estados Unidos con Lord Northcliffe en Inglaterra con los líderes franceses de la prensa y en los grandes ¿como? claro 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 pero eran clase gobernante ¿no? exacto clase gobernante clase gobernante o sea como sigue siendo hoy creo yo ¿no? pero mucho más evidente así que esa distinción hoy ya no vos no no encontrás en las redacciones cancilleres que escriben o sea que escribirán colaboraciones pero no no son no tienen el oficio periodístico ¿no? de hecho el primer presidente de la república española que ahora se me ha escapado el nombre era periodista en un diario de Buenos Aires bueno Karl Marx ¿no? nada más era periodista que ganaba la vida sí claro tenía dos ingresos Karl Marx lo que le pagaban los diarios de Nueva York y lo que le daba su amigo Engels exacto claro qué interesante la historia de los medios es fascinante porque nos permite dedicarnos en relación también a las democracias modernas yo siempre cuento un episodio que de las revoluciones liberales la norteamericana es la más moderna su constitución en un diario hecho que no ocurrió en las revoluciones liberales de Europa esa publicación le dio una accesibilidad a esa construcción de la sociedad que fue parte un poco más moderna que una prensa más independiente que la nueva nosotros tenemos a nuestro amigo Jim Rohn allí en Fopea que bueno estuvo en la época de Watergate y cuenta algunos detalles y tuvo la capacidad de reconocer los errores de Washington Post cuando Estados Unidos habló de las falsas guerras en la nación en el Medio Oriente y ese reconocimiento lo hizo en el marco de una ¿te acuerdas vos? es decir la capacidad de reconocer pero Hugo es la práctica habitual el reconocimiento de los errores de los pequeños errores y de los grandes errores aquí una vez el diario La Opinión de Jacobo Timerman hizo cuando Perón llegó por tercera vez al poder y se empezaba a hablar de la salud de Perón del problema de la salud de Perón Jacobo Timerman y sus columnistas entre los cuales estaba Mariano Grondona y Jorge Averdalo Ramos decían que la salud de Perón era perfecta que no había problemas y que los que hablaban de la salud de Perón eran porque querían destruir el proyecto que en ese momento como vos te conocés bien era un proyecto muy integrador el de Perón porque intentaba por la vía pacífica integrar a toda la sociedad tanto que el radicalismo con Ricardo Valvín lo apoyaba directamente y entonces cuando efectivamente Perón se murió al año siguiente la opinión hizo una autocrítica muy profunda en el año 1975 donde revisó las ediciones del diario y le dijo nos hemos confundido nos hemos equivocado no hemos cumplido con nuestro rol y de alguna forma pidieron disculpas por no haber sido periodistas por no haber visto que efectivamente la salud de Perón no era buena y no esta idea de que a veces la verdad te ataca la esperanza la verdad te destruye la esperanza y entonces como desde el punto de vista periodístico uno siempre tiene que tratar de equilibrar verdad con esperanza contar la verdad pero contar con una perspectiva de esperanza y en ese caso la esperanza mató la verdad pero ellos hicieron la autocrítica ellos hicieron la revisación y en el 1975 publicaron como se habían equivocado podían haber puesto todo abajo la alfombra hoy por hoy Hugo muchos medios todavía no han hecho una autocrítica fuerte sobre su actuación en la dictadura de alguna forma la ha hecho muchas instituciones pero los medios de comunicación no lo han hecho y eso ayuda a construir el vínculo por supuesto no se trata de condenar autocondenarse porque los que están hoy no son los que estaban en 1970 en la mayoría en algunos casos canales vos sabés que sobre todo para instalar sé que muchos periodistas tienen un programa por supuesto y esto se puede iniciar que hoy las redes permiten a partir del on demand que se consuma cuando uno quiere o los momentos que quiere de un programa y cuando hace muchos años me acerque a Fompera una de las inquietudes que compartimos con otros era que aquí se enseñaba o se usaba para mejorar la calidad del trabajo del servicio entonces yo pude mirá tengo colgado acá acá atrás ahí en el diploma de la UBA algunos otros de 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 matemática para periodismo distinta capacitación me gusta mucho estudiar siempre me parece triste de hecho estamos trabajando cuando se pueda hacer algo en la sorbona tiene suyo encastellado en el señor y me parece que Fompera tiene que no de poder mejorar y debatir estas cosas que estamos haciendo ahora sobre nuestra práctica esencial en una democracia una de las funciones básicas de Fompera es convertirse en una fábrica de capacitación permanente capacitar también es depender al periódico o sea mejorar la práctica profesional es defender al periodismo así que tratamos de capacitar en lo que son los rasgos fundamentales del periodismo pero también en las nuevas herramientas digitales estamos haciendo ahora mucho relacionado con la gestión de los medios hoy por hoy los nuevos periodistas y muchos que no son tan nuevos realizan emprendimientos estamos con una propuesta económica Hugo que queremos que nos sirve para fortalecer el periodismo local estamos promoviendo que exista en los contratos públicos un mínimo porcentaje que se dedique a explicar ese contrato público en la prensa local entonces imagínate en una en una comunidad que se va a realizar una obra pública nosotros estamos promoviendo que en el pliego de esa obra pública se destine un porcentaje a que se explique las características de la obra el costo los plazos de gestión los impactos ambientales se publique en la prensa local y que esos fondos vayan a la prensa local de esa forma no puede ser o sea eso promueve también la transparencia activa hasta ahora se promueve la transparencia pasiva ¿qué es la transparencia pasiva? toda esa información se pone en un sitio de algún lugar del estado que lo ven los interesados sobre todo lo ven los competidores nada más pero no lo ve el pueblo no lo ve la sociedad la sociedad ve la prensa local y entonces de esa forma nosotros queremos trasladar eso se llama transparencia pasiva es decir vos lo estás poniendo en un lugar supuestamente público pero en realidad sabés que no es público que la gente no pasa por ahí entonces nuestra propuesta es que esa información los contratistas lo publiquen a su costo en la prensa local y eso generaría un financiamiento de la prensa local porque la prensa local que diría Hugo que está en bancarrota yo ya creo que podemos declarar la quiebra y sin prensa local no hay la democracia local tiene una institución que le falta y además el federalismo no tiene fuerza o sea no hay sin prensa local la identidad local la conversación local queda como subsumida por los medios de otros lugares por eso le damos mucha importancia a esta propuesta económica y además sin prensa local oculta el poder local oculta lo que quiere la gente no se entera y en este círculo vicioso de perpetuación de reforzamiento a partir de la pauta de los amigos que se permiten que sean periodistas o militantes de nuestra naturaleza y nos quedamos sin una herramienta de transparencia para mejora el periodismo nace además de ser una herramienta de comprensión política en este momento es una herramienta para que los pueblos puedan saber de que se trata el documento explicando aquella vieja frase y se puedan involucrar para para involucrarse hay que tener información o sea la participación claro la participación es muy deficiente porque la información es muy deficiente contanos para para ir cerrando porque entiendo que hoy hay una presentación de un libro importante contanos algunos casos de sociedad como cuántos periodistas hay cómo está más o menos distribuido en la Argentina hay un monitoreo de seguimiento por eso que violentan o afectan a la libertad de expresión y de prensa y cómo la gente se puede hacer la libertad de expresión y de prensa y cómo la gente se puede el periodismo está abierto a todos los periodistas que tengan vocación periodística y que quieran y que tengan la voluntad y la honestidad para desarrollar su trabajo al servicio de la comunidad nosotros tenemos alrededor de 600 asociados en todo el país en todas las provincias argentinas tenemos socios tenemos un sistema de monitoreo de libertad de expresión provincia por provincia donde generamos unas alertas eso creo que es el sistema más la protección de la libertad de expresión y después tenemos una cantidad de cursos de capacitación permanente es como una facultad abierta permanente gratuita que no hay que ser socio para participar difunden becas y ese tipo de posibilidades pero en nuestras actividades no hay costo o sea y no discriminamos si uno es socio o no es socio si uno es para todos o sea OPEA es un coche que trabaja para todos los periodistas argentinos no solo para los que son socios y realizamos dos congresos uno en Córdoba que lo realizamos a partir de va a ser la última semana de junio y uno en Buenos Aires que lo organizaremos probablemente la primera semana de noviembre así que y ya está por cumplir 20 años OPEA en el 2022 cumple 20 años mira vos mira vos 20 años si yo estoy casi del principio te felicito por esta cuestión como presidente los avances sobre distintos hechos que van ocurriendo y les den una reacción inmediata y la verdad es que bueno esperamos que sean cada vez que se inscriban el procedimiento es nosotros tenemos una cantidad de preguntas hay un código de ética durante todo el año pasado se estuvo revisando el código de ética incluso se invitó a expertos de otros lados y periodistas que no son socios para que dieran su opinión y los socios tienen que cumplir con el código se comprometen a cumplir con el código de ética el socio tiene que tener tres avales que a un periodista que desarrolla su carrera no le complica nada conseguir tres personas que sean socias ya y que estén dispuestos a avalarlo porque a veces hay algunos que se dicen que son periodistas pero no son periodistas son otra cosa y entonces la verdad que de alguna forma Hugo Fopea funciona como un sistema de colegiación light colegiación blanda nos juntamos los profesionales para tratar de aprender de mejorar autocriticarnos lo más posible para mejorar la profesión eso es y tratamos de que todos aquellos que vean la profesión de nuestra misma manera se acerquen y se hagan socios para apoyar el crecimiento del periodismo en la Argentina intentando saltar la grieta además saltar la grieta cosa que no es fácil porque unos debates muy calientitos pero bueno el periodismo no puede pretender vivir al margen del debate social tratamos de poner siempre enriquecedor si a veces es enriquecedor y a veces es empobrecedor como siempre pasa pero en este caso nuestro objetivo es mirar siempre la pelota ¿cuál es la pelota? las reglas profesionales del periodismo si uno tiene clara las reglas profesionales del periodismo es que está haciendo el máximo servicio posible a la sociedad o sea el periodista más democrático es el más profesional siempre ese es el que avanza el que es capaz de escuchar a todas las voces ese es nuestro foco así que yo veo que en el periodismo argentino hay mucha gente que ha decidido tomar posición muy fuerte cosa que no está mal de por sí pero sí si deja de escuchar las voces de otros lados si deja de verificar con distancia las denuncias que vienen de determinados sectores es decir nunca hay que poner en suspenso las prácticas periodísticas eso de alguna forma Fopea intenta eso pero es fácil decirlo y es difícil de hacer me quedo con un comentario de Rowe a propósito de Rowe porque en los premios Fopea el premio de investigación un premio creo que que lleva el nombre de Washington Pock donde yo recuerdo ese hecho quedó marcado el turista debería ser lo más ¿cómo decirlo? ¿cómo decirlo? lejano lejano de cualquier enlucramiento en otro tipo de instituciones para evitar justamente ser acusado de parcialidad ¿no? como el juez que debería tomar distancia en cualquier tipo de cuestión que pudiera distraer la pretensión de neutralidad la pretensión de la pretensión y justamente la imparcialidad la neutralidad la neutralidad no sé pero sí la veracidad la veracidad la veracidad y la y la veracidad la posibilidad de tener la de alcanzar la máxima veracidad posible necesariamente te obliga a recorrer todo el circuito de fuentes aquellas que te simpatizan más y aquellas que te simpatizan menos porque si no no vas a a poder entender lo que estás investigando con la eh integralidad con la que lo necesitas por supuesto que a veces no depende de vos o sea vos lo sabes mejor que yo hay gente que que ha decidido no hablar con con el periodista porque ese periodista lo está denunciando su estrategia es no es no hablar y contra eso no se puede hacer nada ¿está? eh pero eh a veces no hacemos la suficiente insistencia en poder eh de alguna forma salir de lo que se dice la visión de túnel ¿no? esta es mi hipótesis cerrada y yo voy a esa hacia esa conclusión cuando el prejuicio te domina que puede pasarle a cualquiera que se puede pasarle a cualquiera se necesita una supervisión por eso los equipos no son mucho y en ese sentido es importante también que los gobernantes entiendan el periodismo como una función esencial para mejorar la democracia es el sistema que hemos elegido y que es el mejor de todos para la comunidad sin duda sin duda Hugo es así eh ahí pero eh los eh los climas sociales nos influyen a todos ¿no? y nos sacan a veces de de no no somos tan equilibrados como creemos que somos y entonces tenemos que estar continuamente juzgándonos nosotros ¿no? autocriticándonos nosotros para poder mantener ese equilibrio ¿no? pero de eso se trata eso es lo que la sociedad necesita porque además eh ¿de qué sirve poder hacer periodismo si hay un montón de 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 sectores sociales que nunca te van a escuchar porque vos no has logrado construir un vínculo con ellos ¿no? eh eso te va te va reduciendo como periodista aunque no sea una culpa del del periodista directamente pero a la fuerza te va reduciendo como en tu trabajo periodístico totalmente Fernando ha sido un verdadero placer un verdadero placer estarla y te va a repetir seguramente así que agradecido amigo te mando un abrazo grande hasta acá llegamos con el programa de hoy con tenés que saberlo gracias a todo el equipo de conexión abierta nos encontramos la semana próxima por supuesto para acompañarte con estas entrevistas de lujo que nos permitimos aquí en este programa hasta la semana que viene buena vida chau estás escuchando tenés que saberlo conducción y producción general Hugo Machiavelli chau comings chau 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 Y ya está. 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 Y ya está.